hola en este nuevo vídeo de la guía audiovisual crochet desde cero te voy a enseñar a tejer el punto vareta doble para poder practicarlo vas a trabajar sobre una cadena de base con una cantidad de puntos cadena a elección pero le vas a poner un gancho marcador de punto a la primera cadena después de la que sostiene la aguja que fue la última que tejiste entonces nos preparamos para tejer sostengo la aguja sostengo el hilado y vamos a comenzar tejiendo cuatro cadenas de subida 4 si estas cadenas son perpendiculares a la cadena de base y están dentro de la primera que fue la que indicamos con el ganchito vamos a trabajar con lazada doble voy a hacer una lazada y luego una más entonces tengo dos lazadas en la aguja me voy a ir hacia el primer punto a tejer pico busco hebra y traigo un punto las tres que tenía más el punto son cuatro puntos en la aguja hago lazada y esta hebra la voy a pasar por los dos primeros puntos en mi aguja y me van a quedar tres hago una segunda lazada y esta hebra la voy a pasar por dentro de los dos primeros puntos en mi aguja me quedan dos hago una lazada y esta hebra la paso por los dos puntos de mi aguja quedándome uno solo y recién ahí terminé vamos a ir al segundo punto de base a mi segunda cadena de base voy a realizar doble lazada hago una y luego otra voy a picar el punto de base pico traigo hebra levanto un nuevo punto tengo cuatro puntos en mi aguja y empiezo primera lazada salen los primeros dos y me quedan tres puntos segunda lazada salen los primeros dos perdón y me quedan dos puntos y me quedan dos puntos y tercer lazada salen los primeros dos que son los únicos y me queda un solo punto y terminé y así voy a ir repitiendo siempre haciendo lazada doble pico el punto que voy a tejer busco hebra y levanto me quedan cuatro hebras lazo y salen dos primera vez lazo y salen dos segunda vez lazo y salen dos tercera y última vez y repito doble lazada pico lazo y salen dos lazo y salen dos lazo y salen dos tres veces en total empiezo de nuevo doble lazada pico lazo y levanto un punto me quedan cuatro puntos en la aguja lazo y salen dos primera vez lazo y salen dos segunda vez lazo y salen dos tercera y última vez lazo y lazo lazo y lazo y lazo y final entonces empiezo y salen dos留 lazo y salen 2, segunda, lazo y salen 2, tercera y final tengo mis últimos 2 puntos de base por tejer, así que últimas 2 paredes dobles lazo 2 veces, por eso se llama doble pico, busco hebre y levanto 1 punto este punto que levanto no le doy la altura final, sino que le doy ahí, apenitas lazo y salen 2, lazo y salen 2, lazo y salen 2 y mi última vareta doble lazo doble, pico, lazo y levanto 1 punto y lazo y salen 2, primera vez, lazo y salen 2, segunda vez lazo y salen 2, tercera y última vez así quedan, la vareta doble es un punto super alto genera muchos espacios entre los puntos y tiene bastante cuerpo y muchas torsaditas vamos a girar el tejido para poder continuar nuestra segunda vuelta entonces me vuelvo a preparar y hacemos la misma operación levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas de subida esas 4 cadenas están dentro de mi primer punto de base lazo y hacia ahí voy a ir a tejer, lazo 1 vez y lazo 2, pico, lazo y levanto 1 punto lazo y salen 2, primera vez, lazo y salen 2, segunda vez, lazo y salen 2, tercera y última vez 1 y 2 lazadas, pico, lazo y levanto lazo y salen 2, lazo y salen 2, lazo y salen 2, lazada 1, lazada 2, pico, lazo y levanto lazo y salen 2 siempre son de a 2 siempre son de a 2 lazo 2 veces el punto de base lo atravieso por sus 2 hebritas paso, busco y levanto un punto lazo y salen 2 lazo y salen 2 la vareta doble se hace alta porque son muchos pasitos intermedios voy a completar mis últimos 2 puntos y te voy a mostrar para que veas como queda combinada una vuelta con otra ahí me faltó doble lazada bien, así queda entonces nuestra primera y segunda vuelta de vareta doble es un punto alto como te contaba y para seguir practicando vas a repetir la operación que hicimos para la segunda vuelta girando el tejido y volviendo a empezar cada vez con 4 cadenas de subida llegamos al final de este vídeo y ahora solo te queda practicar si querés seguir aprendiendo no dejes de mirar todos los vídeos de esta guía audiovisual que completan el contenido del manual crochet desde cero para saber más sobre este material te dejo info en la descripción de este vídeo ¡Suscríbete al canal!